¿Cocú? ¿Cocú? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando, Cocú? Estoy pensando que me va a despertar. No se lo voy a decir, me voy a hacer el tonto a ver si se calla. Mañadita, me está despertando esta mujer. Mañadita, ay Dios, cómo asustó el niño. ¿Estabas durmiendo? ¿Cocuito? Te amo. Buen día. Estabas dotando un oni. Me peté. ¿Qué me peté ni me peté? ¿Me despertaste vos, mami? Buen día, mi peté.